Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados, en esta ocasión vamos a hablar de Envenenado, el juego de rol del Apocalypse Engine de Vincent Baker O sea, aquí pone que es pobreza de Apocalypse, pero es que esto realmente no es pobreza de Apocalypse, pero bueno, a eso yo ya llegaré Que venía junto con fantasmas asesinos, o sea, serían más o menos una especie de puntos de entrada para jugar al Apocalypse Engine Con algunas influencias, pero que realmente son como sistemas aparte Este caso es un juego que está dedicado a jugar una partida de piratas bastante centradita Principalmente porque lo que sería la partida sería, nos hemos repartido lo que serían nuestros roles de pirata Después de que nuestro capitán haya muerto, después de que hayamos colgado su asesino Y ahora lo que tenemos que hacer es dedicarnos a lidiar con los barcos de la armada que quizás nos persiguen Y bueno, esto es un juego bastante sencillito, la creación de personajes es súper rápida, lo único que tenemos que decidir es El tipo de tentaciones a las cuales hemos cedido, las putadas que nos ha hecho anterior el capitán El tipo de armas que llevamos, y dependiendo de nuestras elecciones tendremos distintas puntuaciones Que las puntuaciones son cosas bastante temáticas, cosas como por ejemplo Diablo, que serían los malvados que somos El alma, que sería más o menos la capacidad que tenemos de resistir a la tentación o de ser una persona más o menos íntegra La ambición, que sería la cantidad, lo ambicioso que es nuestro personaje Que normalmente las ambiciones además se escogen de cosas muy concretas que hay que tener nuestro personaje La temeridad, que sería su capacidad de supervivencia, que normalmente suele ser la mayor de las puntuaciones que tengamos Y bueno, el perfil sería las armas que tengamos encima y tal, que sería nuestra capacidad de combate También tenemos una serie de, una puntuación de brutalidad, que sería más o menos todo lo que hemos sufrido Y que tenemos ganas de devolvernos Y tenemos unas misteriosas X que normalmente se deben servir para el combate Y que a medida que vayamos jugando, iremos acumulando en nuestra hoja de personaje Las horas de personaje tenemos aquí unos cuantos ejemplos Como podéis ver son cosas bastante sencillitas, bastante rápidas Estos ya son como arquetipos que podemos ir jugando También podemos, también tenemos un, al final, un pequeño minisistema para ir haciendo nuestra versión de nuestra nave Y también se eligen la tripulación, el resto de la tripulación como van a ser Que solamente son cuatro frases bien sencillas Y el perfil de nuestra tripulación, que también, como digo, es lo peligroso que son Realmente veréis que el sistema de combate es un poco una chorrada Pero la verdad es que esto está hecho para ser rápido Para ser rápido y ir más o menos al llegar Los PNJs prácticamente se deciden con dos lados de seis El lado más alto es la terminalidad del PNJ Cuatro o cinco fases de cómo es de peligroso Y dependiendo de lo peligroso que sea, perfil más alto Lo mismo pasa con las reglas de grupos y turbas Tenemos por aquí reglas para crear los barcos Que son súper sencillas, ya hemos terminado Las fortalezas, que serían más o menos lo mismo Y ya ejemplos de PNJs, grupos, fortalezas y barcos Que esto lo hemos despachado en dos páginas ¿Y cómo va el sistema? El sistema es un poco distinto del Apocalypse Engine de toda la vida Bueno, de toda la vida Que es que tiramos tantos lados de seis como la puntuación que vayamos a hacer El Master tira tantos lados de seis como lo que se oponga a nuestras acciones Muchas veces esas tiradas, por ejemplo, son tiradas del jugador contra sí mismo Cosas como, por ejemplo, si estás intentando resistir Hacer que tu personaje actúe a pesar del dolor o las amenazas Tiras el alma de tu personaje contra su diablo Porque su diablo es su capacidad de ceder De decir, bueno, quizás esto no es tan importante Entonces lo que haces es que tú tiras el alma El Master tira su diablo Se cuentan los 4, 5 y 6 Y consiga más, pasa la tirada En caso de que el jugador pase una tirada Se marca una X en la hoja de personaje Las X son importantes porque lo que hacen es que se acumulan Para ser utilizadas cuando hay un combate Una situación realmente de peligro Aunque sea un combate de grupos Aunque sea un combate de barcos Y hay muchos ejemplos de tiradas opuestas Principalmente, por ejemplo Tirar brutalidad contra el alma Cuando tu pirata ataque a una víctima en defensa Desprevenida o claramente inferior O sea, cuando intentas hacer ese tipo de acciones Normalmente tu personaje tira Por los dados que serían más adecuados Para la acción que quiere intentar Y normalmente se tira contra lo más opuesto a tu personaje Luego también se miran las consecuencias Normalmente las consecuencias es que si tienes éxito Marcas una X Si tienes un fracaso Bueno Puede pasar que suceda algo O que se crea algún problema Eso llegaríamos más adelante Pueden haber flashbacks En el caso del combate El combate es bastante sencillo Lo que se hace es que se comparan los perfiles Y el master tira tantos dados como 6 Más la diferencia de perfiles En caso de que tengas mucha diferencia de perfil Con respecto a lo que te estás oponiendo El master tira menos dados Se tira y se mira que bando es el ganador o el perdedor Simplemente se compara En caso de perder El bando de perdedor Puede elegir gastar X Para evitar la consecuencia De su combate Recludecer Que sería meterse y tirar los dados que han fallado Y volver a repetir Entonces el otro bando tiene la opción de Oye, yo aquí no me quiero meter Entonces tiras Entonces lo que haces es que recrudeces Se puede recrudecer hasta dos veces La severidad de las consecuencias En caso de perder O no tener X Para poder evitar las consecuencias Son mayores De hecho pueden llegar a la muerte del personaje Sin ningún problema Sobre todo en el nivel 3 Y bueno Estas reglas también son extrapolables A jugar en grandes combates O combates navales Es exactamente lo mismo Pero como podéis ver Las reglas tampoco son Excesivamente complejas El tema de las X Las X son bastante puñeteras De hecho si acumulas muchas Puedes hacer cosas bastante espectaculares Como por ejemplo Antes de una pelea Por ejemplo un personaje Puedes gastar 3 X De las que hayas acumulado Para matar a un PNJ Automáticamente Siempre que estés en un combate de grupo Durante una pelea Puedes utilizar X Para directamente meterle las consecuencias A un PNJ Al otro bando Mejor dicho Al final de una pelea Puedes gastar X Para evitar las consecuencias Que te han metido O sea Esto es Acumular éxitos Hasta que dentro de un combate Todo lo que has utilizado Y todas las cosas buenas Que te han ido pasando Bueno Todas las cosas Atrevidas Y piratiles Que has ido haciendo Pues Las vas utilizando En el combate Para recrudecer Para animar a tu A rengar a la gente O simplemente Que el diablo te pague Los favores debidos Las consecuencias Normalmente Para curarte Y cosas así Por ejemplo Tienes que hacer pactos Por ejemplo Pacto con un médico Para que me cure A cambio de una paga Los pactos Son cosas Bastante Bastante extrañas De hecho Lo que hacen Es que Cuando tienes un pacto Con un PJ O un PNJ Hasta que no lo cumples Ese jugador Puede quitarte dados Con lo cual No es muy conveniente Entrar en un pacto Contra alguien Con el que vas a combatir Lo que pasa es que En el caso De que un jugador Te quite dados Ya directamente El pacto se anula Es una regla Un poquito Un poquito así Pero yo creo Que dentro de una partida Teniendo en cuenta El marco De la partida Yo creo que funcionaría Y bueno Aquí vienen reglas De cómo modificar Tu pirata Que realmente La modificación De los piratas Es a medida Que van sucediendo Cosas Se van cambiando Las puntuaciones Principalmente A medida Que vas haciendo Putadas Que vas haciendo Pactos Que vas teniendo Heridas mortales Que te obligan A tener pactos Como por ejemplo Con heridas mortales Puedes hacer un pacto Con un cirugano Con otra persona Con PNJ PNJ Un pacto con Dios Un pacto con el diablo Puedes transformarte En un fantasma Si has muerto Puedes decir Pues bueno Vuelvo con un fantasma Para encantar Para enfrentar Para directamente Putear al resto De los jugadores O directamente Hacerles de guardián Es una Subregla Bastante chorra Pero que Puede más o menos Molar Tienes por aquí Incluso Cómo determinar El final de la partida Si esto Realmente a veces Se juega Como un poquito Como un fiasco Aunque yo creo Que puede tener Un poquito más de durado Y luego llegamos A lo que sería La sección De un poco De la core de fortuna Que sea un poco Más o menos Como se juega Hay una serie De tarjetas Que puede poner El máster encima De la mesa Que son Los infortunios Que acechan A los jugadores Cada uno de los infortunios Tiene como una especie De medio guión Que son cositas Que se deben seguir Como por ejemplo La enfermedad Que sucede En caso de enfermedad En caso de que haya Un juicio divino Una fortaleza En caso de que se encuentre Con una fortaleza Por ejemplo El infierno Puedes introducir El infierno En la partida Cuando se se cumplan Los siguientes requisitos El capitán del barco Está maldito Hay libertinaje Y desenfreno Y un pirata PNJ cualquiera Mata a alguien O sea Son pequeñas cositas Que se van disparando A medida que los jugadores Van haciendo acciones Hay algunas Que las puede más o menos Meter el máster Si es más o menos Adecuado O hace tiempo Que no ha pasado Ninguna cosa parecida Pero En un principio Son Está más o menos Reglado Es un poquito Como en el caso Del Apocalypse Engine Que más o menos Te da una cierta libertad Pero con un cierto guión Pero en este caso Está un poquito Más reglado Son como Movimientos de máster Con Ya un guión Prefijado Hacemos locura Descontento Rumos separados Compañía mercantil También tenemos Por aquí Espías y asesinos Por si acaso No teníamos suficiente Tormentas Necesidades y urgencias Que son cositas Que van sucediendo A nuestro barco Y que Tanto temprano Acaban pasando Y que pasa Con el daño En el casco Y los aparejos Y como se soluciona Como podéis ver Esto se parece Si os suena un poquito Los movimientos De Apocalypse Engine Es porque Realmente es que lo son Y luego tenemos Las oportunidades Que también son cositas Que pueden hacer Los jugadores Cosas como Las votaciones Presas y botín Olganza Que pueden Son como movimientos Especiales De grupo Conmorecidos A los movimientos Sí Como movimientos especiales Que había En el Apocalypse Engine Bueno Copio de Envenenado Envenenado Es un juego Que a ver Si lo quieres utilizar En una sesión Así más o menos Suelta Más o menos Para gente Que no sepa Nada de Apocalypse Engine Y quieras hacer Así una partida En la cual La gente se suelte Yo creo que puede estar bien Si lo que quieres Es un juego De larga duración Yo le vería Yo le veo Varias Varias Pegas Pero bueno Quizás es porque Principalmente no es mi tema De todas maneras Es un juego Que visto lo visto Que viene con Fantasmas Asesinos Es un buen trago De indie Metido en una cajita Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima